Música Señor, colabóreme con un billete. ¿Para qué quiero a Dulce? Consígete un trabajo de verdad. Para ti sí. Muchas gracias, señor. Señor, me colabora con un billete. Sí, Dulce. ¿Quiere que te compre tus dulces? Pues no te voy a comprar nada. Porque sí, claro. Toma todo mi dinero. Es muy bonito. ¿A ti por qué si te dan dinero y a mí no me compran ni siquiera un dulce? Algunas personas no apoyan a los que realmente necesitan. Si no, solamente se fijan en un físico. Toma, esto es para ti. Señorita, muchísimas gracias. 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 Gracias.